Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir de paseo al zoológico. ¿Quieren acompañarme? ¿Están listos? Pues vamos entonces. Miren, en la entrada del zoológico hay un animalito. ¿Qué animal será? Este es un gato. Pero, extraño, ¿por qué estará este gato afuera del zoológico? Ah, ya sé. El gato nos quiere recordar el sonido de la letra que trabajamos esta semana. ¿Recuerdan ya qué letra es? Es la letra G y su sonido. ¿Recuerdan su sonido? A ver, digámoslo. ¡Excelente! El sonido es G. Pues ahora vamos a entrar. ¡Vamos! Miren, dentro del zoológico podemos ver algunos animales que inician con el sonido de la letra G. G, G. Veamos, los primeros son estos animales que inician con la sílaba. Veamos, vamos a unir la G con la A. Dice G. Con G. Con G vamos a descubrir algunos animales. Estos son los gansos. Gansos inician con la sílaba G. Ahora veamos qué otra sílaba vamos a encontrar para mencionar otros animales. Ahora vamos a ver la G. Con la O dice G. Con G. ¿Qué animal podemos ver con G? Muy bien, es gorila. Y por último tenemos la sílaba. Veamos cuál es. La G con la U. ¿Qué dice? G. Con G. ¿Qué animal? A ver, pensemos. El animal es... veamos. Son las guacamayas. Muy bien, chicos. Recuerden que la consonante G con el sonido G solo la podemos trabajar con la A, con la O y con la U. Por eso decimos GA, GO y GU. Muy bien, chicos. Espero puedan seguir repasando en casita. Los quiero mucho. Adiós.